Bueno pues aquí estoy con mi amigo Imbon Él no me entiende nada, pues obvio no habla español como yo Puedo decir ahorita que es un pendejo, un estúpido y no me entiendes, ¿verdad Imbon? ¿Por qué es un pendejo, un estúpido y no me entiendes, ¿verdad Imbon? Nada, no hay problema. ¿Espanol? Sí, yo hablo en español. Ok, bueno pues aquí se los paso. Imbon, tú porra te saluda, ¿qué cuentas? Habla cualquier cosa en coreano. Ok, David, ¿es en coreano? Sí, no problem, ¿me entiendes? Bueno, no, no entiendes, pero... Gracias por ver. No en coreano, no en ingles, man. Gracias, David. Hoy en mi curso, me gustó David y me gustó David. David y me gustó David y me gustó David. Me lloré. Pero... Quiero... David... Quiero ver David. Uh-huh. Y... Quiero... Quiero ir a México. Oh... Pero... Yo voy a México. El aeroporto... ¿Ves aquí? Sí, no. Cuando voy a México, entonces voy a tu casa en... Oh, no sé, pero... No, no, por supuesto. Ok, terminé, terminé, no problem. Ok, David, bye bye. Bye bye. Ok, pues ya lo escucharon. See you later, mens. Ah, no, no.